que en el planeta más desarrollado se utiliza, que son las vacunas bivalentes, que tienen dos cepas, previenen contra dos cepas del COVID. ¿Qué pasó, José, finalmente con esto? Finalmente llegaron al país, empezaron a llegar anoche, hoy van a seguir llegando las primeras vacunas bivariantes de Pfizer en este caso, y a partir de febrero van a estar llegando la de Moderna. ¿Cuál es la diferencia? Se preguntarán las personas. Justamente esto, hasta ahora en Argentina se venían vacunando y se utilizaba lo que era la cepa original o ancestral del virus, la cepa de Wuhan, esa que se descubrió a fines de 2019, en China. Lo que hicieron el año pasado, tanto Pfizer como Moderna, es empezar a trabajar una vacuna en la cual le incorporaron también la cepa, dos de las cepas de Omicron. ¿Y qué es lo más importante? Ayer hablaba con unos expertos. Las dos cepas de Omicron que se incorporaron son justamente las dos que más están circulando en el país. Por eso es una buena noticia, porque la mayoría de las personas que se contagian hoy por hoy, Luis, en la Argentina, son personas con aquellos que tienen, con la variante Omicron, VA4 y VA5. Entonces, en este caso, sería una vacuna que permitiría, además de evitar las formas graves, también tener la posibilidad de evitar el contagio y que sigan creciendo los casos como crecieron ahora en el verano. Ahora, ¿cuándo se empiezan a aplicar? Recién las van a repartir la semana que viene a 900.000 de este millón que llegan de Pfizer y después cada provincia decide cuándo las va a empezar a aplicar. Y después, algunos de los detalles de que podrían llegar más vacunas de Sputnik que contó ayer Bisotti. ¿Es Sputnik? Exactamente. ¿Crees que la escuchemos a...? Y después te cuento el por qué. La escuchamos a Bisotti y le contás por qué. Ahí está. Hemos recibido, entre hoy y mañana, estamos recibiendo 1.100.000 dosis de vacuna de Pfizer bivariante y se suma esto a un stock que habíamos recibido hace poquitos días también de vacuna Pfizer, 900.000 dosis más. En la semana del 6 de febrero estarían llegando en distintos días y distintos embarques alrededor de 3 millones de vacuna moderna y en esas semanas, a partir del 13 de febrero, 1.200.000 más de la vacuna de Pfizer. Por la semana que viene empieza la distribución. La distribución, como ustedes saben, y ya lo explicamos muchas veces, llega a las provincias. De las provincias se va distribuyendo a diferentes regiones, a partir de ahí a los diferentes vacunatorios. Eso lleva un tiempo y cada provincia va a anunciar el inicio de la vacunación, de sumar esta vacuna al plan provincial de vacunación en función de justamente la distribución, los avances de su programa de vacunación y los stocks de otras vacunas. Bien, ahí estaba Bisotti. Ahí lo que decía Bisotti es esto y después hace una aclaración de que podrían llegar a comprar 500.000 dosis más de Sputnik Componente 1 y le preguntan por qué se comprarían esas, para que esos casos donde la vacuna de Moderna o de Pfizer le haya generado alguna reacción alérgica muy grave a la persona y no se le pueda volver a aplicar esa vacuna porque corre algún riesgo de vida a la persona, en esos casos se utilizaría la vacuna Sputnik Componente 1. ¿Qué me dicen algunos de los expertos? Che, podrían comprar otra vacuna que como mínimo tenga parte de lo que son las nuevas cepas, que son las que están circulando, porque la cepa ancestral ya no está circulando, con la cual se hizo la Sputnik Componente 1 y 2. Déjame que le pregunto al doctor Hugo Pizzi, que es infectólogo. Hugo, soy Luis Novaresio. Buen día, Nación. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis? El gusto de verte, escucharte. Muy interesante lo de José. Siempre certero en sus apreciaciones. Bueno, qué bueno, qué bueno. Repasemos entonces. Técnicamente, ¿conviene comprar Sputnik o conviene aplicar otro tipo de vacuna? En general, yo te diría que las vacunas que tenemos nos han salvado de la internación y de la muerte, porque realmente nos han dado un caudal de anticuerpos que han impedido esas cosas, a tal punto de que los últimos muertos que hemos tenido, por ejemplo, en las últimas tres semanas, que superan los 200 y acrecientan los 131.000 anteriores, han sido personas o mal vacunadas o no vacunadas. ¿Qué quiere decir? Que realmente la herramienta con la que contamos era buena. Y acá, Luis, se nos plantea un problema con la gente, porque la gente dice, ah, yo entonces voy a esperar. No, no es cuestión de esperar. Si usted ya pasó un tiempo prudencial, menor de 50 años, y no tiene actualizada la cuarta dosis, no tiene que estar esperando un mes, dos meses más, porque hay variantes y linajes que están circulando. Si usted tiene más de 50, colóquese la quinta, no espere que venga la bivariante o la bivalente, porque evidentemente no deja de ser un riesgo. Las vacunas que tenemos son buenas. O sea, todo el tiempo se va a ir mejorando esto. Hugo, y hacer llegar otras vacunas diferentes, como por ejemplo la española, que tiene esta tecnología y que ya trabaja con las nuevas variantes, ¿no sería mejor que recurrir a comprar aquellas de cepa ancestral, teniendo en cuenta que son lotes muy pequeños que se quiere comprar y para casos de personas que por ahí no toleran o que tuvieron alguna complicación con las vacunas de ARN mensajero? Vos sabés que sí, pero lo que pasa, José, es que yo creo que hay algo de lo que fue la compra original. Y no sé si recordarás que cuando hubo esta declaración de guerra o la invasión a Ucrania, se cortó todo, inclusive se cortó hasta lo esencial que tenía que recibir el laboratorio Rismon para poder seguir haciendo el convenio que teníamos donde se armaba todo acá en Argentina. Entonces yo creo que estos son resabios que han quedado de la compra original. Pero estoy de acuerdo con vos, no tiene sentido. Además, a decir verdad, las planillas nuestras, los casos de alteraciones secundarias o efectos indeseables son insignificantes. Te va a parecer una pregunta medio anacrónica, Doc, pero para repasar, ¿cada cuánto se tiene que vacunar la población general? Yo sé que hay distintas edades, distintas patologías, pero como norma, ¿cada cuánto debe darse una vacuna contra el COVID? De las vacunas que nosotros teníamos, Luis, se estudió todo, porque yo debo ser sincero en esto. Nuestra universidad estudió paso a paso cuánto duraba la rusa, cuánto duraban los anticuerpos, cuánto era el mes adecuado para reforzar. Generalmente, las vacunas, excepto la China, que perdía siempre un poco y declinaba la cantidad de anticuerpos, al sexto mes empiezan a disminuir. Entonces, si yo han pasado seis meses, o sea, lo ideal sería cuatro, pero si han pasado seis meses, yo debo colocarme un refuerzo. ¿Por qué? ¿Qué significa el refuerzo? El refuerzo equilibra, el refuerzo armoniza y el refuerzo prolonga en el tiempo. Entonces, son cosas importantísimas a tener en cuenta. Y vos fíjate que cuando yo digo, hay personas que murieron mal vacunadas, que figuran en la historia clínica, a lo mejor tienen una o dos dosis de hace un año y medio atrás o un año y dos meses. Doctor, ahora los chicos... Entonces, no tuvieron completo. O sea, que con las vacunas que tenemos al día de hoy, no las bivalentes, hay que vacunarse dos veces al año. Sí, pero la bivalente esta es muy probable que nos dé la satisfacción de que con una vez al año lo podamos lograr. Pero lo vamos a estudiar... Pero con la que estamos es dos veces al año. Sí, pero quizás la próxima también la vamos a estudiar. Tenemos ya las personas que se van a ayudar, que son los voluntarios, y los vamos a estudiar para ver cuánto dura. O sea, todo se hizo. En nuestras universidades se hizo todo el estudio. No conocíamos nada. Hay que ser honestos. Sí. Doctor, le quería consultar por los niños de tres años en adelante, que ahora ya se pueden dar la segunda dosis de refuerzo, es decir, la cuarta aplicación desde el principio del esquema. Porque hasta hace por lo menos un mes y medio, si bien el sistema en algunos distritos permitía sacar el turno, cuando llegaba al centro de vacunación decían que no era necesario o que no estaba contemplado que se los vacunara con la segunda dosis de refuerzo. Bueno, te cuento que esas vacunas se compraron. No son las dosis que le dan a los adultos. Es un tercio aproximadamente. En el caso concreto, por ejemplo, para los más chiquitos todavía, es en dos dosis moderna y en tres dosis el caso concreto de Pfizer. Pero los padres han acudido, los datos que nosotros tenemos estadísticos, muy pobres. O sea, es muy poca la gente que acudió a vacunar a sus niños. Pero también debo ser claro en esto. O sea, cuando se puso la campaña que era obligatoria contra Sarampión, Rubiola, Papera y Poliomielitis, 47% acudió también. Y hubo que posponerla prácticamente dos veces. O sea, que hay algo en la sociedad, una indiferencia, que no es bueno. No es bueno esto. Y menos con las cosas obligatorias. Doc, te mando un gran abrazo. Gracias por atendernos. Bueno, Che, Luis, te quería hacer un comentario que la iglesia, que vos la conoces perfectamente, de la Candelaria de Punta del Este, el día lunes a las 21 horas, hace una conferencia sobre todo esto que hemos estado hablando, sobre COVID, y el Padre Jorge Godoy, que es el párraco, invita a todo el mundo. Como hay tantos argentinos, y como a vos se te ve tanto en Uruguay, aprovecho esta oportunidad para poder ayudar a toda la feligresía. Bueno, le mandamos un gran abrazo al Padre Jorge. Yo, si voy, voy hasta la puerta, por el bien de los santos, porque que yo ingrese a una iglesia... Se cae. Por la cuestión es delísima, más que nada, ¿no es cierto? Les mando un gran abrazo. Chau, querido. Hasta luego. Ahí está.